Música Marando paso la vida, no va recorriendo el mundo. Música Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño. Música Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Música Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, así que también la debo. Música 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 un puño de tierra y una cruz de madera que era más corriente y eso es lo que pido cuando yo me muera yo no quiero lujos ni mesas de adobe no quiero una baja que valga millones lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran fiesta la muerte de un pobre yo no quiero llanto yo no quiero penas no quiero tristeza yo no quiero nada lo único que quiero es allá de mi velorio una serenata por la madrugada cuando yo a mi cuerpo esté junto a la tumba la tumba lo único que quiero como despedida y en las cuatro esquinas de mi sepultura como agua bendita que riega en tequila yo no quiero llanto yo no quiero llanto yo no quiero penas no quiero tristeza yo no quiero nada lo único que quiero es allá de mi velorio una serenata por la madrugada muy bien en redes sociales ¿cómo los encuentran? me pueden encontrar como Sammy Rodríguez o José Peña o al número 866-209-3899 muy bien recuérdanos el teléfono repítelo por favor es 866-209-3899 ¿van a ir a cualquier evento? claro que sí desde pelo cumpleaños gotizo lo que sea muy bien redes sociales repítanlo por favor Sammy Rodríguez y Uciel Peña muy bien muchas gracias chavos a ustedes vamos